Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Abu Dhabi 2018 Fórmula 1 Bueno, como sabemos el pasado fin de semana se disputó el Gran Premio de Abu Dhabi en el circuito de Jazz Marina De la temporada 2018 de la Fórmula 1 y decirles que ya no queda ninguna carrera para continuar con la temporada 2018 de la Fórmula 1 Porque ya ha terminado y no tendremos carrera hasta marzo del próximo año con el Gran Premio de Australia Y bueno, como sabemos el ganador fue el quíntuple campeón británico Lewis Hamilton Seguido de su rival este año el alemán de Ferrari Sebastián Fettel y el holandés de Red Bull Max Verstappen Y además a las puertas de los puntos se quedó el piloto de McLaren Renault El bicampeón asturiano Fernando Alonso que como sabemos fue homenajeado en la Vuelta de Honor por Fettel y Hamilton Y que juntos hicieron unas donuts de exhibición como homenaje al legendario piloto español Y bueno, además los que abandonaron fueron Nico Hülkenberg que abandonó a causa de una colisión En la parte inicial de la carrera abandonó también Kimi Raikkonen Que bueno, era su última carrera con Ferrari y esta fue su mejor temporada Abandonó también Esteban Ocon, Pierre Gasly Y también el sueco Marcus Eriksson Y bueno, como ya sabemos la próxima temporada 2019 la Fórmula 1 empezará con el Gran Premio de Australia el próximo año en marzo Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao